Música Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy porque ustedes lo pidieron Estamos en la segunda parte De las huecas de aqui de Quito Esta vez vamos a hacerlo solo en el sur de Quito Vamos a recorrer las huecas nocturnas Vamos a empezar aqui en Ban Ban Burger Que se encuentra aqui en la Cardenal de la Torre Justo enfrente de la Parada de España Los que se ubican aqui en el sector del sur de Quito Mas o menos ya se ubicaran Vamos a ver la Papi Pollo Como pueden ver aqui la Papi Pollo Broster Un super combo que cuesta $1.50 que incluye pollo, broster, papas fritas y sapsicha En $1.50 la mayoría de ocasiones Encuentras solo una sachipapa También encuentras de $1.00 Pero aqui son las emblematicas Ban Ban Burger Ya hice mi pedido Ahora solo es cuestión de esperar Gente pues aqui me encuentro con el propietario de Ban Ban Burger Se lleva de puesto a las mejores huecas nocturnas de aqui De lo mas importante que tenemos Las mas tradicionales Digamos lo que mas gusta a la gente Son las papas fritas Y tambien las hamburguesas Que son super necesitas Por eso mismo Ban Ban Burger Exactamente Muchas gracias mi amigo por permitirnos de aqui el ingreso Y vamos a seguir recorriendo gente Que esta el lugar increíble Bueno gente Llegó la hora de probar la hamburguesa Con papas Con papas Mire viene con papas Con todo Tomate Lechuga Y esto es inclusive como una buena música La buena hueca que se respeta Come sentado en la vereda no? Entonces aqui Como vienes Te pegas Son super buenas Este es un lugar 100% recomendado Aqui en un solo de Quito Al alcance de cualquiera Bueno gente Ya nos encontramos aqui En Barrio Nuevo Esta calle Que sin duda Tiene muchas huecas mas Pero si estas aqui Y quieres venir con tus panas O con quien desees Encontramos aqui Candy drinks Y micheladas Mire nada mas esto Tenemos aqui Con paletas Con gomitas Es un granizado Con piquete Se podría decir Tienes ron Tienes tequila Tienes de todo Para que tu puedas probar Esto Igualmente De la michelada Con cualquier tipo De cerveza Que sea de tu preferencia Y es algo muy delicioso Ya la vamos a estar probando Y bueno Ustedes pensarán Que este lugar Es solo para mayores de edad No? Pues si Acá las micheladas Si son para mayores de edad Pero ya Los cocteles Puedes pedir Inclusive para niños Niños se llevan solo El helado Con gomitas Y de igual manera Es super rico Entonces Si tampoco te gusta el alcohol Te sirve eso también Estamos con la michelada Mire nada mas que rico Esta con cerveza Pilsen No? Claramente Obviamente Pilsen Es como en Cuatucue En Cuatoriano Esta muy buena Gente ya nos encontramos Aquí en la tercera hueca En el sector de Quitumbe Un lugar donde puedes Encontrar desde Pinchos Hasta Morocho Está ubicada Cerca del Padre Carolo Un hospital que se encuentra Aquí en el sector Ya nombrado En este redondel Como pueden ver Para que se ubiquen Una referencia Es frente a la plataforma Gubernamental Ingresan por esa calle Encuentran con este redondel Y ya llegan con este punto Entonces esta hueca Solo es de la noche Es un lugar muy recomendado Y vamos a probar Los Pinchos Gente aquí está el plato De un dólar cincuenta Miren que deleite esto Obviamente tienes que Ponerte las salsas Todo Y si deseas Aquí también lo tienen Tienen de pollo De carne Y de todo Entonces es un lugar Muy recomendado Gente pues Encontramos aquí Ya en la cuarta hueca Y última En la Javi Mariscal Sucre Nos encontramos aquí Como este está Y vende guatita Vende seco de pollo Seco de chivo Inclusive caldo de gallina Está a partir de las 8 de la noche Hasta que se acabe Se podría decir Vamos a probar ahorita La guatita Que es algo súper rico Que tenemos aquí Gente pues Aquí estamos ya Con la guatita Miren nada más Que monstruoso Como te dan bien puesto Con tu huevo Con tus papas Con tu lechuga Con tu arroz Con aguacate Y con todas las de ley Aquí tenemos inclusive El ají Para que te pongas Y de leites Así a lo bien Vamos de este momento A probar Sin duda 10 de 10 10 Espectacular Lo mejor las guatitas Lo mejor Lo mejor Tienen que venir acá Gente A la Javi A probar estas guatitas Si o si Buenas noches Este puestito Es a los agachaditos La Javi Nos encontramos Frente a los súper pinchos De diagonal De la farmacia Cruz de Sebul En la Javi Les ofrezco Guatitas Seco de pollo Seco de chivo Caldo de gallina Rapitas con cuero Secos de pollo Somos una tradición Aquí estamos Ya de grandes 10 años Siguiendo nuestra linda clientela Los precios son súper cómodos Tenemos desde un precio De 1.75 A la guatita 2 del cuero Los secos de pollo Son a 2.50 Los secitos Caldo de gallina A 2.50 Es un rico caldo Les invito Por favor Les hago una invitación Cordial a todos Mucha gente ya me conoce Tenemos carita De memudencia También a la orden Soy María Fernanda Y estos son los agachaditos La Javi Bueno gente Hasta aquí llega el video de hoy No olviden suscribirse Y compartir Para que muchas más personas Se enteren de las huecas De aquí Del sur de aquí Entonces Sin nada más que decir No olviden que solo se vive Una vez Hoy hemos vuelto Más cunas que nunca